¡Hola! ¿Cómo les va? Bienvenidos. Arrancamos esta edición de DTV Noticias para ponernos al tanto sobre todo lo que acaba de pasar en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y para también adelantarnos sobre los temas que se van a estar tratando mañana en la sesión que tendrá la Cámara Baja. Además, vamos a repasar los proyectos de los cuales se hablaron la semana pasada, vamos a escuchar las voces de los diputados del oficialismo y la oposición y obviamente les vamos a dar toda nuestra interpretación e información de los hechos que suceden en la Cámara de Diputados de la Nación. Antes, los títulos. Avanzó un proyecto para recuperar materiales de vehículos secuestrados. Un plenario de las Comisiones de Seguridad Interior, Justicia y Legislación Penal le dio dictamen a un proyecto sobre bienes secuestrados en causas penales que busca recuperar materiales que puedan utilizarse como insumos productivos en procesos de reciclado. Funcionarios se expusieron sobre el proyecto de ley de etiquetado de alimentos. Representantes de Cancillería y de los Ministerios de Salud, Producción y Agricultura abrieron el debate sobre la iniciativa que promueve la alimentación saludable. Reunión de la Comisión de Agricultura y Ganadería fue votado por unanimidad el proyecto que crea el financiamiento para la agricultura familiar y para las economías regionales. El presupuesto 2021 ya está listo para volver a ser tratado en diputados. La Comisión de Presupuestos y Hacienda emitió dictamen al proyecto que venía en revisión del Senado y ya está habilitado para ser tratado en la sesión prevista para mañana martes. Ustedes saben, en la comisión que acaba de suceder hubo tensos sillas y vueltas entre los diputados respecto a este nuevo giro que tuvo el proyecto del presupuesto desde el Senado hacia diputados nuevamente ante la ausencia de unas planillas que detallaban la cantidad de obras federales que se tienen que hacer a lo largo del país. Después de intentar llegar a acuerdos y si vieron la comisión verán que muchos no hubo, finalmente hubo un dictamen y este proyecto se tratará mañana en el recinto. Pero antes, escuchamos las palabras de Diego Mestre que habló y dio una contundente opinión sobre el hecho de que vuelva este proyecto a girar a la comisión. Considero que esto es una falta de respeto, es una falta de respeto a los 31 miembros de la Comisión de Defensa del Consumidor y es una falta de respeto que usted haya aceptado este giro cuando usted mismo está diciendo, y lo ha dicho usted, lo ha dicho usted, que esto no erogará nuevos gastos al presupuesto nacional. Esto, diputado Heller, es como si se enviara el proyecto de presupuesto nacional y lo enviaran a la Comisión de Defensa del Consumidor. ¿Usted qué diría como presidente de la Comisión de Presupuestos? ¿Qué diría usted? ¿No presentaría, por ejemplo, las notas que he presentado yo al presidente de la Cámara para que se revea este giro? ¿No considera usted, conforme al artículo 101-3 del reglamento que dice que la Comisión de Defensa del Consumidor debe intervenir en todos los temas que hacen los consumidores? ¿Y qué más temas que hacen los consumidores que dictar un código del consumidor? Que no existe en la República Argentina, que tenemos una ley de defensa del consumidor que tiene 27 años, que hay que re-sistematizar el sistema y que estamos trabajando desde hace muchísimo tiempo en la Comisión. Desde mayo de este año que estamos trabajando. Que alguien me explique por qué hacen esto. ¿Por qué hacen esto? ¿Cuál es la decisión por la cual quieren quedar bien con un proyecto del diputado Ramón? Parte del enojo del diputado Mestre es la propuesta que surgió de crear una comisión bicameral de defensa del consumidor. Y precisamente vamos a escuchar al diputado Clery, quien argumenta el por qué debería existir este espacio. Cuando estamos, en este caso, en la Comisión de Presupuestos trabajando para darle el aval, lo que estamos haciendo es no solo crear una comisión bicameral por un tiempo determinado para poder construir un nuevo Código Provisional Penal, sino también terminar de validar lo que se incorporó en el inciso G, de que no va a insumir ningún nuevo gasto administrativo esta comisión bicameral, como lo establece el articulado del proyecto de ley. Y por supuesto que las facultades de las comisiones, en este caso específicas de defensa del consumidor, tanto de diputados y senadores, van a seguir estando en potestad de cada uno de los integrantes de las comisiones y de sus autoridades. Pero verdaderamente lo que estamos haciendo es estableciendo un plazo, llevando adelante la construcción de un nuevo Código de Defensa del Consumidor, que es muy importante que se actualice y que se potencia. Y asimismo, estamos tomando el ejemplo que hicimos con otras construcciones de códigos que luego de un dictamen unificado en la comisión bicameral, se lleva al recinto ese dictamen unificado y tanto la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores lo termina validar y sancionar con la fuerza del ELE. Y el ejemplo... Hay dos ejemplos cercanos, sobre todo cuando se trabajó el nuevo Código Procesal Penal de la Nación, una comisión bicameral, lo llevó adelante. Y no lo hizo la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados ni la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Senadores. Porque había distintos proyectos de modificación y se trató de buscar una mirada integral de un sistema legal que se tiene que posteriormente aplicar y por supuesto después de sancionado, cualquier otra modificación desde el Código Procesal Penal se puede trabajar específicamente en cada una de las comisiones. Vamos a volver sobre este tema en un instante para poder profundizar y para poder ampliar mucho más de lo que se habló en esta comisión. Pero vamos a avanzar en otros proyectos en este momento. Uno de ellos tiene que ver con el etiquetado de alimentos. Ustedes saben que la propuesta tiene por fin que unos octógonos negros en cada uno de los productos que nosotros vemos en las góndolas puedan decirnos claramente qué es lo que tiene el alimento que vamos a comprar y que vamos a consumir con el fin de obviamente intentar promocionar una salud en la alimentación, evitar la obesidad en los niños, en todas las personas y otro tipo de enfermedades que tienen que ver con nada más y nada menos lo que llevamos a la mesa de casa. Vamos a escuchar en este momento las palabras del diputado Fernández. Son esos proyectos que significan un quiebre en lo que es en la cultura de consumir pero también en la educación y cómo proteges la salud. Cómo evitas la publicidad engañosa, cómo a su vez educás, es decir, que el rótulo ayude a la definición, y que ayude en definitiva a una alimentación sana que vaya en objetivo y acompañando, es decir, el diputado con las distintas realidades locales a cumplir esta idea también de seguridad alimentaria que hay que entender. Es decir, es tan complejo, es decir, entra lo de la salud porque que la etiqueta nos advierta y nosotros aprendamos a leerla también porque el etiquetado puede estar, pero nos ayude a comprender y orientar el consumo de alimentos es importante. También ayuda a la integración regional porque va a favorecer la relación y que una empresa no tenga que poner una etiqueta para Argentina y otra si exporta a Brasil, por ejemplo. Es decir, esto va a estar también, nos pone a la altura de legislación internacional que nos va a permitir avanzar en lo económico, en lo comercial. La intención de este proyecto es darle información al consumidor, no demonizar los productos, sino más bien darle al consumidor toda la información clara sobre qué es lo que tiene ese producto que está intentando llevar y que él, independientemente de su nivel socioeconómico, pueda ser quien decida qué pone en su changuito en el supermercado y qué deja de lado, cuántos nutrientes tiene el alimento que quiere llevar, cuántos químicos y cuánto le importa a esta persona saber o no que tiene ese alimento que va a llevar a la mesa de su casa. Vamos a escuchar las palabras de otro de los diputados, en este caso, Hernán Berizo. El 29 de octubre tuvo media sanción, si no mal recuerdo, este proyecto en el Senado. Nosotros, particularmente, yo me hice recién ayer del proyecto de promoción de alimentación saludable, así se llama el proyecto de etiquetado. En Argentina hay una norma, pero no hay una ley que reglamente todavía el etiquetado. A ver, en Argentina hoy no se está resguardando ningún aspecto en cuanto a la salud de nuestros consumidores, salvo por esta norma que cuando cualquiera de nosotros compramos una botella de gaseosa, un paquete de hierba, figuran algunas cuestiones, pero no está reglamentado. Y esto, aparte, Eduardo, va atado al tema de la publicidad y de entornos escolares. ¿Y por qué digo esto? Porque se están generando hábitos con la alimentación, uno genera hábitos. Nosotros, el año pasado, que todavía está en la Comisión de Salud, bregamos por entornos saludables escolares. ¿Por qué todo esto? En Argentina, el 66% de Eduardo de la población tiene obesidad. El 41% de los chicos de entre 5 y 17 años, el 41% de Eduardo también tienen problemas de obesidad. en el mundo es la segunda causa de muerte la obesidad y la malnutrición. Entonces, realmente, nosotros nos tenemos que poner al día en ese tema y celebro, porque lo de hoy fue una sesión, perdón, una reunión informativa que tuvieron justamente las tres comisiones, la de legislación general, la de salud y la de defensa del consumidor, para empezar a establecer ya algunas cuestiones y para sacarnos los diputados algunas dudas de cómo se iba a encarar esto en diputados que todavía no tienen fecha. Pero la verdad, Eduardo, esto es muy necesario, te diría que urgente, nosotros formamos parte del Mercosur y exportamos alimentos e importamos alimentos y el etiquetado tiene que ser común en los distintos países en los cuales se comercializa. Interesantísimo tema para tratar y para comprender de qué se trata con exactitud. Pero como les adelanté, vamos a volver con el tema de presupuesto y hacienda. Ya está en línea con nosotros el diputado Carlos Ponce del Frente de Todos de San Luis, con quien tenemos un montón de cosas para charlar, así que diputado, antes que nada, muchísimas gracias por su tiempo y por estar en comunicación con nosotros. Buen mediodía, ¿cómo le va? Muy bien, ¿cómo estás vos? Muy bien, contenta de poder escucharlo y de sacarme muchas dudas que tengo. La primera, que hemos leído en todos los portales y hemos visto en todos los medios, tiene que ver con el regreso del proyecto de presupuesto a la Cámara de Diputados. ¿Qué opinión le merece que haya sucedido esto? A la oposición le molestó mucho. En su caso, ¿usted qué opina? No, pero no quedó manifestado con respecto al tema de que se haya molestado la oposición, simplemente, inclusive, algunos legisladores entendieron perfectamente de que a través del tratamiento en diputado del presupuesto hubo cambio hasta último momento y se entendió de que, bueno, podía haber algún error, digamos así, involuntario, que no cambió en absoluto el tratamiento en cuanto a lo que se terminó en senadores. Claro. Sí, en senadores, es decir, se aprobó exactamente el mismo presupuesto de diputado, lo único que por una cuestión para darle el correcto tratamiento estimaron de que tenía que volver para que las planillas que no subieron al sistema y que quedaron de alguna manera excluidas del sistema pudiera estar incorporado y que no hubiese ningún tipo de contradicciones con eso. Bueno, se trata del proyecto y se habló, inclusive ya tenemos dictamen para el día martes poder tratarlo. Es decir, no vi yo que hubiese, digamos, algún tipo de algo raro que pudiese reclamar por parte de la oposición. Solamente el tiempo que se citó para este tratamiento y se incluyó en el cuarto intermedio que ya venía con otros tratamientos en la comisión de presupuesto. Lo único de eso, nada más, pero no, no tiene mucho nada que objetar, digamos. Avanza. Sin embargo, sí, acá, corríjame también, vi que algunos diputados hoy estaban un poco molestos en la comisión con la chance de hacer una bicameral de defensa del consumidor. Lo escuché al diputado Mestre que se mostraba algo molesto por esta situación. ¿Qué es exactamente lo que pasó? ¿Por qué se está proponiendo hacer una bicameral de defensa del consumidor? Yo no estoy en esa comisión en cuanto a estuvo el tratamiento digamos central de lo que es la bicameral. Hoy se trató en el presupuesto. Sí, bueno, quedó de manifiesto de que esta comisión bicameral va a tener el objetivo de tratar y unificar de alguna manera los proyectos que tienen con respecto al tema de lo que es el código de protección de los consumidores y usuarios. Pero fue ahí digamos donde sí, Mestre planteó una cuestión muy dura con respecto a y se la agarró inclusive con el presidente de la comisión de presupuestos Carlos Geller que bueno, Carlos Geller dijo esto se ha girado este dictamen o este proyecto que nada tiene que ver digamos con lo que él tiene que hacer la comisión de presupuestos. Bueno, después hubo varios diputados que tuvieron por supuesto la defensa de cada uno de los bloques y bueno, salió el dictamen favorable con 26 me parece firmas en la aprobación pero yo bueno, yo creo que no tiene demasiado para discutirse esto, me parece a mí que bienvenido sea en la medida que esto pueda ayudar a tratar digamos todos los proyectos que hay en relación a este tema y bueno, tratar de trabajar con la mejor predisposición posible para que se pueda resolver y bueno, no, yo no lo vi y no lo entendí de que fuese tan grave como lo planteó el diputado Mestre. Bien, ahora, estamos en las horas previas a una sesión que dicen, recién nos comentaban algunos diputados que será maratónica, bueno, como las últimas que estamos teniendo, alrededor de 20 horas. ¿Cómo se prepara y qué nos puede adelantar de mañana? Sabemos obviamente el temario pero nos gustaría escucharlo de parte suya. Sí, yo creo que los temas principales yo creo que el presupuesto no va a haber mucho que discutir porque ya se discutió bastante en las ocho reuniones de comisiones que hubo más la sesión anteriormente más esta última que hemos tenido. Yo creo que está ya todo dicho. Yo creo que el aporte extraordinario de las grandes fortunas va a tener mucho debate. sabemos ya de antemano que la oposición no va a acompañar y este va a ser yo creo el principal debate con respecto a lo que tiene que ver este aporte de lo que hace a las grandes fortunas que bueno por supuesto que en esto hay posicionamientos muy distintos nosotros consideramos que esto no hace a una modificación extraordinaria con respecto a quienes tienen más de 200 millones que puedan hacer un aporte a lo que en todos los países lo están discutiendo lo que hace a los aportes y yo creo que no escapa acá en la Argentina que esto va a mejorar por supuesto y ayudar minimizar por lo menos los efectos de la pandemia que esto es uno de los temas centrales que tiene para este aporte y yo creo que bueno va a ser favorable lo que si va a tener mucha discusión inclusive se va a transformar en una institución política muy fuerte en la en la Cámara de Diputados este va a ser uno de los temas que me parece a mí que va a ser el más central después bueno el tema del proyecto sobre que tiene que ver con incendios que también va a tener una discusión bastante importante me parece a mí que estos son los temas más centrales sí seguramente vamos a tener muchas horas pero ya estamos acostumbrados venimos con varias varias sesiones con muchas horas de tratamiento así que bueno habrá que descansar un rato en la previa en esta sesión para estar digamos como quien dice con todos los los sentidos puestos para con todas las luces encendidas exactamente diputado bueno usted bien decía para la oposición por ejemplo se llama impuesto a las ganancias el grande impuesto a las fortunas no impuesto a las ganancias me corrijo impuesto a las fortunas mientras que para el oficialismo es el aporte solidario extraordinario ahora más allá de las divisiones que sabemos que hay en el recinto ¿cómo cree que le cae al ánimo social este debate? ¿qué le pasa a usted cuando camina por el barrio o cuando escucha a la gente? ¿cómo cree que la gente se toma este proyecto de ley y esta iniciativa que impulsó el gobierno? Por supuesto que hay una grieta que está de manifiesto en la Argentina y que esto está de alguna manera maquinado por distintos sectores políticos yo creo que en esto no va a cambiar mucho en cuanto al tema de la idea que tiene muchos ciudadanos pero cuando vamos a quienes están la están pasando mal realmente porque después de la de que tuvimos un gobierno anterior que realmente nos dejó muy endeudados que dejó con muchos problemas al país que yo no quiero profundizar en esto porque decir a ser que alimentamos a la grieta vino esta pandemia y que la verdad que esta pandemia es decir puso de rodillas a las economías del mundo o sea no es una cuestión de una mala gestión o que tenga que ver solamente con Argentina esto sabemos perfectamente que es así y que buscar de alguna manera financiar o minimizar los efectos que tiene esta pandemia a través de un aporte hay muchos que lo ven bien inclusive creemos que es saludable inclusive aquellos que tienen que aportar me parece a mí que en su gran mayoría establecen y manifiestan que está bien hemos tenido algunas manifestaciones de aquellos que tienen que hacer el aporte que les parece correcto que es el momento adecuado para hacerlo yo creo que aquellos que tienen mucho que sabemos que en el mundo el 1% bueno atesora más del 60% de lo que hace a la riqueza del mundo que esto me parece que es algo hasta inmoral digamos para decirlo de alguna manera sabiendo que tanta gente muere de hambre que muere por no tener salud que muere de frío y bueno y estos efectos de la pandemia inclusive han endurecido mucho más esta situación así que bueno yo considero de que aquellos que lo miran desde ese punto de vista no está mal y todos tenemos que hacer esfuerzos todos tenemos que hacer grandes esfuerzos por eso que yo presenté hace muy poco un proyecto que tiene que ver con la acreditación inmediata que esto también de alguna manera le pedimos al sistema financiero que también se sume al esfuerzo porque vemos que los comerciantes le están pasando mal que están batallando para sostener la fuente de trabajo y esto de alguna manera es un gesto que por parte del sistema financiero que la acreditación inmediata viene bien para los comerciantes de esa manera yo creo que todos tenemos que tirar como quien dice del mismo carro si tiramos todo del mismo carro debemos pronto empezarnos a recuperar que empecemos a ver lo que tiene que ver con fuente de trabajo y empezar a ver fuente de trabajo genuino empezamos a ver la solución del problema ante un sistema que está prácticamente muy golpeado por la pandemia y por todo lo que tiene que ver el gobierno anterior así que yo creo que en cuanto tengamos el año que viene los resultados y ojalá que los resultados de la vacuna empiecen por supuesto a tranquilizarnos a todos yo creo que cuando empecemos a ver que la economía se empieza a mejorar que empieza a caminar y ya ahí como que se va empezando a acomodar como quien dice situaciones que por ahí pareciera ser que son muy conflictivas hoy así que bueno yo tengo toda la esperanza nosotros acá en San Luis siempre decimos hay que tener esperanza nunca hay que perder la esperanza y soñar en una Argentina que empieza a salir que empecemos a tratar temas que tengan que ver con resolver el problema a la gente y no tanto divisiones políticas ni sectoriales ya va a haber tiempo para discutir lo que tiene que ver con las candidaturas del año que viene pero hoy necesitamos pronto resolverle el problema a la gente es decir que todas las normativas tienen que resolverle el problema a la gente si nosotros trabajamos en esa línea la gente nos ve que estamos preocupados por los problemas que tiene el ciudadano todos los días empezamos a ponernos de acuerdo en estos temas yo creo que eso a la gente le viene muy bien empieza como de alguna manera verlo con el tema del trabajo claro si es otra cosa ver el trabajo ver que se está trabajando por la urgencia desde ya que da esperanza así es así que bueno yo creo que tenemos un presupuesto que se visualiza una enorme cantidad de obras públicas en todo lo que es el territorio nacional a lo largo y a lo ancho y eso va a generar mucha fuente de trabajo mucho movimiento en la economía de cada uno de los lugares de la Argentina así que yo creo que estamos en el camino donde ya pasamos lo que fue lo peor que es la deuda externa que bueno que se sustituyó y eso me da una tranquilidad enorme así que bueno yo estoy con toda la esperanza con mucha esperanza lo escucho muy bien nos gusta escucharlo así ojalá sea como dice ojalá sea así diputado le agradezco muchísimo su tiempo por haberse esplayado tanto con nosotros y probablemente mañana nos estamos viendo de una manera u otra gracias diputado gracias y que tengan buenas tardes igualmente cambiamos de tema nos corremos ahora con un proyecto que tiene que ver con el financiamiento de la agricultura y de las economías familiares y regionales dedicadas a esta actividad y vamos a escuchar las palabras del diputado Torello ¿qué cree usted que ocurrió? ¿por qué? ¿un descuido? Uy interpretaciones hay varias Eduardo puede haber varias puede desde pensando bien puede ser una distracción puede ser un error y yo como siempre soy mal pensado obviamente que es un una especie de muchachos acuérdense que acá estamos nosotros piensen bien o sea el oficialismo está claro que tiene un montón de problemas hacia adentro de su frente y no me extrañaría para nada porque es muy el sistema de pasarse facturas o de avisar a los gobernadores que si sacan lo que es el plato se pueden miren lo que podemos hacer después la interpretación quedará a cargo de cada uno nosotros nunca dijimos que no queríamos tratar nosotros dijimos que lo queremos tratar de manera presencial nosotros creemos que hay temas hoy hay un distanciamiento ya no hay ninguna excusa la manera que tiene el oficialismo de conseguir el quórum es seguir con las sesiones virtuales yo lo dije toda la vida lo sigo manteniendo desde el primer momento creo que nosotros estábamos declarados como esenciales podíamos transitar por todos lados después empezó el delirio de los gobernadores que no dejaban entrar y que se yo pero que el gobierno nacional nunca opinó sobre eso una violación absoluta de la constitución nacional pero como era les conviene entonces nunca hicieron absolutamente nada otro proyecto que se dio a conocer también en las últimas horas y es realmente muy interesante tiene que ver con un proyecto que busca recuperar materiales de aquellos vehículos que hayan sido secuestrados y poder hacerlos parte de procesos de reciclado escuchamos las palabras del diputado lo que hicimos fue un dictamen sobre un proyecto de la diputada Penaca que habla de la disposición de los bienes secuestrados en causas penales por la justicia nacional y federal no hubo mucho acuerdo no hubo mucha voluntad tampoco de sobre todo de Cambiemos las otras fuerzas opositoras sí acompañaron el proyecto pero trataron de hacer una especie de show no leyendo bien los términos que planteaba planteando que en realidad no cambiaba nada cuando en realidad lo que hace es esta idea de poder separar tiene antes de ser compactados y transformados en chatarra tiene una ventaja en términos económicos y una ventaja en términos de sustentabilidad el planteo es que con el ingreso de de ese de ese producido va a un 50% a entidades de bien público un 40% al ministerio de justicia y un 10% se deja para eventuales juicios y cosas por el estilo en función de de los del reclamo que puedan hacer los dueños originarios de ese de ese bien hoy vía no la ley sino la reglamentación de la ley en un 90% van a a entidades de bien público acá lo que habría es una manera de 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 solventar gastos a los que incurre el estado para ese tipo de bienes y se acortan algunos plazos pero pero en líneas generales tiene que ver con eso ¿no? digamos y después esto que decía antes ¿no? la la posibilidad de antes de pasarlo todo a compactarlo poder utilizar los elementos utilizables y ahora sí estamos en el momento de Mundo Villa y ustedes ya saben para eso nos visita Joaquín Ramos el director de este espacio hola Joaquín ¿cómo andás? ¿cómo estás Maga? muy bien estamos muy bien hoy trajimos una historia de la Villa Itatí de Quilmes y está la asociación Luchemos por Ellos que trabajan con jóvenes y niños ahí la tenemos a Mary Axel poniendo el pecho a esta pandemia y a la situación en los barrios ¿vamos a ver de qué se trata? vamos Llegamos a Villa Itatí para conocer la historia de la asociación civil Luchemos por Ellos en donde Meli y Axel trabajan desde el 2007 con una gran cantidad de jóvenes niños y adultos venimos de 2007 venimos gestionando siempre en algo para el barrio que empezamos con los chicos en área deportiva de ahí surgió después bueno todo lo jurídico de a poquito pero ya empezamos nosotros con nuestra casa empezamos con un merendero y de ahí con la cena y de ahí apoyo escolar de a poquito de a poquito hasta que bueno empezamos nos costó mucho nos costó mucho pero hoy en día bueno estamos con un centro ¿sí? que ya tenemos más de 600 pibes tenemos áreas deportivas tenemos áreas deportivas adolescentes jóvenes chicas como este niño de 2 y 3 años jugoteca aprendemos jugando de 4 y 5 años apoyo escolar tenemos todo como un equipo psicopedagoga psicóloga tengo la trabajadora social también así que nos costó un montón tener esto pero a través del barrio con la necesidad que va vamos aportando de a poquito después surgió con el tema pandemia que nos cambió la estructura creo que nos cambió a todo trabajar con talleres con chicos y con familia a que se haga un punto solidario esto es un punto sería que se la dé comer a la familia a los vecinos a los aislados a los voluntariados y bueno y eso fue lo que nos costó mucho a nosotros porque estábamos acostumbrados a trabajar con chicos con familia y de repente somos ahora un comedor que se llama punto solidario porque hay que ayudar a todo el barrio a los voluntariados a los aislados a los contactos estrechos y bueno y ahora que solamente venía a buscar su merienda y su almuerzo y ya no hay no hay actividades es como que estamos esperando que en algún momento esto cambie un poco y podés ir trabajando como sigamos trabajando con la familia tener el espacio tan grande para ellos y poder disfrutar un poco más y compartir un poco más con todos sus compañeros y ver en otras áreas otros grupos de otros chicos también la verdad fue un cambio enorme y lo vimos y lo sentimos junto con los chicos y con los padres más que nada también luchemos por ellos es para poder seguir luchando con la sociedad hacer el trabajo social no bajar los brazos cuando vos te levantás día a día es como que luchás y que salga todas las cosas bien y creo que eso fue lo más primordial que fue para mí de poner luchemos por ellos porque uno lucha el día a día lo increíble de todas estas historias es que siempre pueden más o sea lo cual me alegra y a la vez no deja de impactarme porque arrancaron dando la merienda terminaron dando apoyo escolar sumando psicopedagoga y hoy es un comedor familiar como pasan muchos centros deportivos educativos y culturales se tienen que adaptar a la pandemia a las necesidades del barrio porque son organizaciones comunitarias ellos funcionan desde el 2007 y concentran sus energías en los niños y en los jóvenes acompañando no solo desde lo deportivo y lo cultural sino también para más que nada para que terminen el ciclo formal educativo que muchas veces sacar a los pibes de la esquina claro pero bueno las necesidades de la pandemia son otras y bueno y hacen que tengan que transformarse como ahí decía Axel en un comedor porque son las necesidades elementales yo quería agradecer a Emilia Rojas que fue una de las productoras y cronistas que vimos en el informe y al equipo de comunicación y reflexión villera que es del barrio Itatí que quiero recordar que la villa Itatí fue una de las que estuvo el primer foco de coronavirus de las villas de la provincia de Buenos Aires después pasó por Azul y hoy está absolutamente concientizada y trabajando ya fuera de conflicto y de problema sanitario digamos si recuerdo estuvimos ahí y de hecho quería que lo menciones porque Villa Itatí es enorme y me imagino que obviamente no solamente están ellos trabajando solidariamente la historia que vos nos traes hoy sino que también es un barrio que debe tener una red solidaria muy grande una red solidaria muy grande y hoy están trabajando con provincia impulsando desde los distintos organismos y nación porque lo que se viene es el verano y están siempre las problemáticas del riesgo eléctrico falta de luz muchas veces pasa con el calor se prenden fuego los transformadores ya vienen previniendo los problemas y tema de abastecimiento de agua claro ahora Joaquín te quiero felicitar porque Mundo Villa dejó de ser una sección para hacer un programa que sale los domingos para que todos lo sepan a las 21.30 contame cómo te fue ayer tuviste también a las 9.30 al padre Toto al padre Toto que es el cura villero de la Villa 21 Barracas uno de los que más sabe cómo se está viviendo en las villas así que bueno el programa ya está ya está en Youtube y el primer programa también lo pueden disponer a través de las redes de Diputados TV que estuvo con nosotros Daniel Arroyo el Ministro de Desarrollo Social de la Nación fantástico así que bueno ahí están participando todos los cronistas de Mundo Villa desde sus casas y contando historias de los barrios distintas a las que se ven habitualmente en el resto de los noticieros totalmente totalmente distinto esperanzador y bueno admirable porque hacen un trabajo incansable y gracias por contárnoslo y mostrárnoslo vamos a seguir adelante que sea con éxito muchas gracias gracias Joaco y muchísimas gracias a todos ustedes por estar ahí como siempre por informarse junto a nosotros y por quedarse en nuestra pantalla esto es DTV el periodismo el congreso hay mucho análisis muchas repercusiones y muchas voces para escuchar gracias por estar la voz de los diputados la voz de las diputadas la voz de la oposición la voz de los que quieren cambiar la realidad la voz de los que quieren una Argentina mejor la voz de los que quieren la voz de los que quieren